¡Mumento de la cocina! ¿Qué ha traído para cocinar Luis Polio? Hoy le vamos a hacer un guisito de carne y fideos. ¿A quién no le gusta eso? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Espectacular! Siempre uno tiene por ahí algún pedacito de carne en la heladera. Y bueno, y fideos siempre. Todos. Sí, hasta yo tengo, imagínate. ¿Qué haces fideos? Fideos blancos. Aprendí en la nueva modalidad de la vida. ¡Ah, muy bien! Y arroz blanco. Fideos blancos con una mantequita. Con manteca o con queso. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces fideos... Ahora estoy encontrando sabor a mi fideos. Lo maneja. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para este guiso de carne con fideos? Vamos a necesitar... Acá la propuesta es un kilo y medio de carne. Sí. Para que coman varios, ¿sí? Bien. Pero bueno. Correcto, importante. Un kilo y medio de carne, dos cebollitas, tres dientes de ajo, un puerrito, una cebollita de verdeo, un morrón rojo, pimentón a gusto, sal pimienta a gusto, dos cucharadas de extracto de tomate, dos vasos de vino tinto, una lata de tomate perita y medio paquete de fideos. Y por último un poquito de perejil para decorar. Esto, con esto, con esto vamos a hacer nuestro guiso. ¿Cómo empezamos? Lo primero que hacemos es dorar la carne, como siempre, en una... Yo les recomiendo para esto una cacerola de esa marca conocida, tan conocida, que son bien gruesitas, que son de como de fundición. Con mucho teflón. No, no sé si con teflón, de hierro gruesa. Una S, una buena S. Claro, tal cual. Vas a pagar vos la publicidad. Ay, Gonzalo, van a vender muchísimo con la publicidad que estamos haciendo. En una cacerola de esas, porque esas cacerolas reparten bien el calor y para cocciones largas de guisos y este tipo de comida son muy buenas. Entonces, lo primero que hacemos es dorar la carne. Luego sacamos la carne y en ese mismo fondo, en esa misma cacerola donde doramos la carne, vamos con las cebollas, con las verduras, el pimiento y todo. En ese mismo fondo, le agregamos quizás un poquito más de aceite y empezamos a cocinar las verduras. Una vez que estamos cocinando, condimentamos con un poco de sal, de pimienta y agregamos, ya cuando se va cocinando, el extracto de tomate. Mezclamos bien y agregamos luego el vino tinto y dejamos que el alcohol se evapore. De unos dos minutitos, sí, habíamos dicho que era de vino tinto una taza, un vaso de vino tinto. Bien. Una vez que se evapore el vino, incorporamos la lata de tomate perita y volvemos a poner la carne allí adentro. Y ya tapamos hasta que hierva, sí, y tapamos y bajamos el fuego, primero fuego fuerte hasta que hierva. Una vez que esto hierve, lo bajamos a fuego mínimo con la olla tapada y la dejamos cocinar dos horas, sí, a eso al vino que ya redujo las verduras, a la carne, dos horitas. A las dos horas, ¿qué hacemos? Destapamos, vemos cómo está de líquido, sí, porque por ahí se puede evaporar algo líquido. Tiene que estar con cierto líquido. Si le falta un poquito, si vemos que le falta, le podemos agregar un poquito de agua, sí. Y allí sí subimos a fondo, de vuelta, hasta que vuelva a hervir, incorporamos los fideos, sí, en este guiso. Ocho minutos, depende qué fideo usemos, pero más o menos alrededor de eso lo vamos probando, que esté tierno el fideo. Una vez que esté el fideo listo, apagamos el fuego, dejamos enfriar un poquito y decoramos con perejil picado y tenemos un espectacular guiso de carne. Se lo recomiendo porque esto es sabroso en serio. Una maravilla. Ha cocinado un alto guiso. Luz, Pablo. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto.